Una, dos y tres, corra, 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 muy bien, ahora disfrute del viaje. Ay, qué bonito, por favor, mire, 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 una casa, mire. Oiga, usted no está muy pa' abajo. Estoy bien, estoy bien, me he puesto aquí yo pa' verlo así más cerquillo y todo, eh. Pero, ¿cómo se ha puesto usted ahí? Usted no, usted no debería estar ahí. Estoy perfecto, señor instructor, esto es precioso, de verdad, muchísimas gracias por esta experiencia. Agárrese. Miren, miren, miren las casas, miren. Olvídese de las casas, coño, agárrese, que se va a matar. Voy a agarrar a usted, no se preocupe, miren qué maravilla, por favor, por favor, qué bonito todo, de verdad, eh. No se suelte por lo que más quiera. No me suelte, dice, usted que se cree que yo soy tonto. No me suelte, ¿por qué, hombre? Aguante. Miren cómo se refleja el otoño, los árboles, de verdad, qué naranjas, qué tonos, qué... Es precioso, es que no me canso de repetirlo, eh. Usted no es consciente de lo que está pasando, ¿no? Como consciente, por supuesto, esto es un regalo para la vista, solo un necio no podría valorar una cosa así, de verdad. No, que usted debería estar aquí arriba, aquí a mi lado, no ahí abajo. Eso está un poco pesado, eh, le estoy diciendo que aquí lo veo mejor, carayos. A ver si veo alguna carretera. La cartera quiere, yo se la doy. ¿Dónde está? ¿Aquí atrás la tiene usted en algún bolsillo o donde? Por lo que más quiera, vuelva a cogerse con esa mano, por favor. Qué maravilla de vistas, de verdad, esto debería hacerlo todo el mundo por lo menos una vez en la vida, eh. Qué colores, qué bonito, qué verde todo, qué preciosidad, por favor, eh, de verdad. Espere, voy a intentar cogerle a las piernas. ¿Se lo durmió a una pierna? A ver. Que no, que... Claro, si es que va muy tenso ahí arriba. De verdad, haga... A ver, que tenga una inflamación mía facial de la cintilla heliotibial, eh. Suélteme la pierna y acar... ¿Te duele ese aprieto aquí? ¡Que se agarre la puta barra, coño! No se preocupe, carayos, puedo hacer las dos cosas a la vez, tranquilo. Ya falta poco. Qué bonito, de verdad, es que no me canso de decirlo, eh. Aguante por su padre, que yo le indico en un momento. Mire las vaquillas, mire, 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 qué bonito de... ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, vamos a ir aproximándonos muy poco a poco. Usted no hace falta que haga nada, simplemente acompañe la aproximación. ¿Qué dice? El aterrizaje, que lo acompañe de manera suave. ¡Mucha suerte! ¡Ah, que me suelte, voy para allá! ¡Qué bonito, de verdad, qué manera de disfrutar! Una, dos y tres...